Como siempre arrancó la placa directo cuando veníamos del corte y todavía no estábamos acá, tengo el agrado de presentar a Martín Crigolato, director comercial de Popcorn U. Me mataste, Martín. ¿Se te complicó? Popcorn TV. Acá, Popcorn TV, Musum Media. ¿Cómo te va? Encantado. Un gusto tenerte acá con nosotros, Martín. Igualmente. Bueno, la verdad que producciones audiovisuales, marketing, es todo el mundo que estábamos necesitando hablar porque hemos tenido últimamente en los programas muchas empresas de producción, muchas empresas de producción, no de audiovisual sino de productivas, de industria. Recién teníamos un invitado de alimentos saludables que tiene una planta de producción, entonces digo, bueno, ahora vayamos al lado del marketing a generar leads, a generar negocios, posicionamiento, contenido, vamos por ese lado que también nos gusta un montón. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todas esas empresas con las que estás charlando son las que nosotros, bueno, tratamos de acompañar y de ayudar en lo que vos mencionabas, ¿no? Generar contenidos, en darles visibilidad, en poder generar oportunidades comerciales, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Entonces, ustedes tienen presencia, ahora nos contás bien de tu compañía, pero no solamente tienen presencia acá, sino que en Latinoamérica y en Europa también, por lo que leí sobre ustedes, que me encantó el modelo y dije, bueno, qué bueno que abarquen. ¿Y es desde Argentina o tienen también oficinas en otros lugares? Bueno, nosotros arrancamos en Argentina y empezamos a trabajar con proyectos, con clientes del exterior, muchas producciones de tipo audiovisual, generación de contenidos y en algunos casos clientes que trabajamos de manera recurrente con acciones de marketing y hace dos años comenzamos a, bueno, a enfocarnos un poquitito en mercados de afuera de manera más proactiva, porque hasta el momento se generaban oportunidades por ahí de contactos que nos llegaban, nos, digamos, nos encontraban a través de la web y algún tipo de acción de nuestro lado, digamos, del equipo comercial proactiva, detectar oportunidades con clientes que se parecían, digamos, a los que, con los que nosotros habíamos trabajado y hace dos años empezamos a hacer un poquitito más de foco afuera, con lo cual, sí, digamos, nos establecimos en Estados Unidos y en Paraguay, que en verdad fue el primer país en el que comenzamos a desarrollar vínculos y contactos con algunos partners y desde el 21 empezamos a viajar y a tener presencia y nos terminamos asociando con un partner local y ahí desarrollamos también nuestro negocio para poder tener presencia y, digamos, equipo local. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, tenemos columnistas nosotros en la radio desde Paraguay a Marcelo Bernstein. Sí, claro, Marcelo lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí, nos hemos visto en un par de ocasiones, eventos ahí en Asunción y estamos contando siempre. Mira qué bueno. Él es nuestro columnista para la realidad de este programa, la radio, bueno, el programa este es Generadores TV, nos encargamos de hacer un programa de management empresarial PYME hace seis años y entonces hablamos todos temas del mundo PYME y tenemos a Marcelo con la realidad PYME de Paraguay, tenemos a otro desde Chile, a otro desde Uruguay, entonces más allá de todos los que tenemos de Argentina. Así que estamos contentos porque vamos viendo la realidad también en la región y no solamente mirarlo hacia el ombligo de Argentina. Está buenísimo. A eso nos dedicamos, usted que está en el mundo del marketing. Bien, bien, bien. Buenísimo. ¿Y cómo es esto de la plataforma? Porque vos tenés como una plataforma de fila virtual y todo esto, o sea, ¿qué es lo que le implementan a una compañía? ¿Qué tipo de compañías la utiliza? Bueno, te cuento, eso, la empresa surgió como productora audiovisual, luego fue migrando un poco orgánicamente, detectando oportunidades y a partir de necesidades que nos iban planteando clientes con los que trabajamos en la generación de contenidos, de avanzar hacia el mundo del marketing y ahí fue cuando empezamos a construir equipos para poder resolver determinadas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la comunicación digital en redes sociales, luego equipos de publicidad, digamos, también digital y como tenemos mucho vínculo con el mercado de la salud allá por el 2016-17, detectamos la oportunidad de comunicar dentro de las salas de espera. Con lo cual, digamos, comenzamos a ofrecer el servicio de comunicación a través de la cartelería digital, en las salas de espera, que bueno, luego lo fuimos llevando también a la comunicación interna, de otras empresas, a los puntos de venta y, digamos, surgió también la oportunidad de que a través de esas carteleras podamos organizar las filas. Entonces, ahí fuimos avanzando con una serie de soluciones que nos permiten, digamos, gestionar y lo que nosotros decimos, optimizar la experiencia de los clientes o lo de los pacientes, que tal vez fue nuestro inicio en lo que tiene que ver con el rubro de salud. Y obviamente fuimos avanzando con soluciones que la tecnología un poco nos fue llevando y también lo que requiere, el cliente o el paciente cuando está en un punto de venta, en una institución, dentro de una empresa. Con lo cual conformamos una serie de soluciones que ayudan, por un lado a la empresa a mejorar la operación y por el otro lado al cliente a tener una mejor experiencia. Entonces, tenemos plataformas que las vamos integrando para que una persona que necesita asistir, digamos, a una empresa, a una institución, pueda inicialmente, por ejemplo, sacar un turno, interactuar en principio a través del medio que le resulte más cómodo, más accesible, puede ser a través de un bot de WhatsApp, puede ser a través también de un bot web o a través de la página web con una especie de preatendedor que lo va guiando para que la persona pueda, digamos, obtener su turno en la sucursal, en la que quiere, en el horario y el día que desea, para la atención, para el trámite este que requiere. La empresa, obviamente, gestiona ese turno, puede organizar de mejor manera su operación y luego la persona cuando llega, tiene la opción de interactuar con un tótem, como es común, digamos, en todas las instituciones de salud, bancarias, estatales y demás, para hacer su check-in, es decir, anunciarse y después seguir todo lo que tiene que ver con el viaje, que le llamamos nosotros, del cliente o del paciente dentro de esa institución, que sea guiado ya sea a través de las carteleras o a través de su celular. Tenemos esto, como mencionaste al principio, un módulo que se llama fila virtual, desde el cual, digamos, el cliente puede anunciarse, decir a qué viene y hacer todo el recorrido dentro de la institución, siendo llamado a través de su celular, con notificaciones push y que obviamente le entrega a la empresa, a la institución, toda la información de cómo fue ese recorrido todos los tiempos de espera que tuvo esa persona, cuánto tiempo de atención tuvo en cada una de las interacciones que tuvo con funcionarios, con empleados o lo que fuere. Y llevamos el viaje, digamos, hasta el final, es decir, cuando la persona se retira de esa institución, podemos dispararle una encuesta de cómo fue su atención con las diferentes personas con las que interactuó y demás, o sea, por WhatsApp, por mail, por SMS. Para medir la experiencia, ¿no? Entonces, haces el recorrido, entendés cómo fue la experiencia y qué mejorar o qué cambiar, pero si no medimos, no mejoramos nada. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, seguimos avanzando, digamos, en optimizar este tipo de soluciones que le entreguen mayor satisfacción, por un lado, al cliente, pero también mayor información, no solo estadística, sino también en tiempo real, para que las empresas, las instituciones puedan mejorar su operación, que le impacta, obviamente, en la satisfacción del cliente, pero también en su negocio, ¿no? Poder avanzar los tiempos, poder disponibilizar mayor cantidad de funcionarios de atención en los momentos en los que necesitan, poder ver esa información estadística para saber qué días, en qué horarios tienen mayor o menor tráfico, demanda, etcétera. Entonces, bueno, desde ahí abordamos también lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y cómo mejorar la imagen de esa marca y entregarle mayor valor a sus clientes. Obvio, obvio. Y desde la parte del marketing, cuando hablamos de, bueno, todo lo que sea pauta en Google Ads, o sea, todo lo que es performance, digamos, ya sea en Meta, Google o lo que fuere, ¿también tienen un área interna o eso lo tercerizan o, perdón, brindan ese servicio? Brindamos ese servicio. Tenemos constituido un departamento de paid media donde trabajamos principalmente todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, pero también hacemos soporte, digamos, con publicidad tradicional. Pero nuestras estrategias principalmente están basadas en lo digital, no solo, digamos, como lo más conocido, Google AdWords y tal vez lo que es publicidad en redes sociales, Meta, Instagram, LinkedIn, TikTok, ahora que empezamos a trabajar campañas en TikTok hace un tiempo, sino también la posibilidad, por ejemplo, de hacer vía pública, pero sobre carteleras digitales. Entonces estamos trabajando con algunos clientes, campañas de posicionamiento de visibilidad, incluso de performance, en carteleras digitales, pero en vía pública, en diferentes puntos del país, inclusive en el exterior. Ah, mirá qué bueno. ¿Y cómo miden la performance en la cartelera digital, justamente en una vía pública? Bueno, digamos, por un lado se puede medir, digamos, la cantidad de visualizaciones, por decirlo de alguna manera. Hay muchas de estas carteleras que tienen cámaras que van midiendo, digamos, el tráfico. En base a eso se estima la cantidad de veces que impactó, digamos, ese anuncio, una cierta cantidad de personas o de vehículos, dependiendo de la cartelera y a lo que apunta. Pero en los casos en los que hacemos performance, trabajamos generalmente más en carteleras indoor, por ahí en aeropuertos y en shoppings, y se trabaja por ahí una estrategia, una creatividad, que lleve, digamos, a esa persona a hacer alguna acción. Entonces, de repente puede haber algún anuncio, puede ser fijo, puede ser dinámico, que contenga, por ejemplo, un QR. Entonces, que ya la llamada a la acción sea escanear ese QR para poder obtener un descuento, por ejemplo, o para poder ver una disponibilidad de, en caso puntual, por ahí, de vehículos en un determinado lugar de destino, por ejemplo. Y bueno. Sí, 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 pero buenísimo. Entonces, con esto, o sea, al tener desde community manager y toda la parte digital, más los productos audiovisuales, más la parte de vía pública, o sea, tenés estrategias omnicanales para cualquier cliente, ya sea acá o en el exterior. Sí, totalmente. Obviamente que en el exterior es fácil por esto de la gestión 100% digital. Hay una componente, obviamente, cultural, donde hay que trabajar, y por eso en algunos lugares hemos decidido trabajar, digamos, también con recursos locales, sobre todo desde el punto de vista creativo. Después, por ahí, la ejecución es más fácil, pero bueno, hay una cuestión creativa, de interpretación, que tiene que ver con la generación de contenidos. Pero sí, obviamente, nos abre la posibilidad de trabajar con clientes en cualquier lugar del mundo. Estamos trabajando con bastantes clientes en Latinoamérica, algunos en Estados Unidos, y en Europa hemos trabajado en España, en Suiza, y en Inglaterra. Mirá que bueno. ¿Y trabajan con pequeñas empresas también, o solo apuntan a empresas grandes? Trabajamos con pymes y con empresas grandes. Digamos, nos estamos moviendo un poquitito, ¿no? Empresas medianas a grandes. Más me que pi. Más me que pi, últimamente, por una cuestión, bueno, de equipo, que estamos creciendo y estamos tratando de darle todo el tiempo, digamos, al equipo desafíos mayores. Pero, bueno, digamos, tenemos una cartera de clientes, si se quiere, cuentas, socios, muy amplia y muy diversa. Así que, bueno, tenemos, se van armando, digamos, como diferentes equipos dentro de la agencia, que van incorporando cuentas y que tienen cada uno de estos equipos también diversidad de cuentas para poder tener esa variabilidad, también en la dinámica de trabajo y que sea entretenido, dinámico, y que también les tenemos que proporcionar desafíos, ¿no? Claro. ¿Y cómo está armado el área comercial de ustedes y cómo prospectan ustedes, no servicio hacia sus clientes, sino ustedes como compañía? Que eso también está bueno para cómo lo hacen acá y para el exterior, ¿no? Bien. Bueno, trabajamos obviamente con publicidad digital, ¿sí? En Google y en redes. De manera continua, tenemos pauta en Google y después lanzamos campañas específicas para diferentes tipos de servicios cuando hacemos foco en mercados, ¿sí? Ahora que estamos prospectando esta campaña que lanzamos de octubre a diciembre, que es México, Chile y Paraguay, que seguimos ahí con presencia, estamos trabajando con Google y con LinkedIn, con campañas, y después tenemos procesos internos que conjugan la prospección en frío buscando clientes que son de interés por industria y demás y automatizaciones por ahí de campañas de e-mail, ¿sí? Que hacen el refuerzo y acompañan a los comerciales en ese proceso. Claro. Muy bueno, muy bueno. Y eso cuando tenés bases sólidas y un proceso adecuado, el e-mail sigue funcionando y mucha gente está desestimando al e-mail marketing y en realidad el tema es que no tenés que hacer spam, pero mientras tengas bases como corresponde o tengas bien segmentado y con las herramientas adecuadas, esto funciona. Eso es lo que estamos viendo en el mundo PyME, que desestima, no, porque ahora está en Instagram, no, porque con Google, no, el e-mail sigue funcionando, el tema es que lo tenés que hacer bien. Sigue funcionando, obviamente hay que hacerlo bien, hay que, digamos, hacer el esfuerzo que muchas veces cuesta por ir a la charla con los clientes, que es, ¿no? Vender, vender, vender. Claro. De generar contenidos, ¿no? Que le agreguen valor a ese cliente y no saturarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces poder trabajar un poco, primero identificar y reconocer ese prospecto, digamos, ese lead que se generó, en qué etapa del embudo está, como para ver de qué forma lo atraigo. Entonces, bueno, ahí está un poco la estrategia sobre la cual se trabaja, por supuesto, como siempre, ¿no? Tienen que ser contactos que manifestaron su interés en recibir noticias, novedades de tu empresa que estén, digamos, calificados también para tu empresa, ¿no? Porque muchas veces trabaja con bases que se, digamos, recabaron de eventos y tal vez no tiene ningún interés esa persona en recibir información. Y lo otro que también tenemos que tratar de cuidar siempre es nuestra reputación en línea. Porque, digo, más allá de que tu servidor te banee, te bloquee, te ponga, digamos, en una instancia en la cual entienda que lo que vos compartís no es de interés para aquellos a los que vos se lo envías, siempre trabajamos en esa reputación porque, aunque no se crea, termine impactando en el resto, digamos, de lo que es el ecosistema de internet, ¿no? Como acciones de ese tipo, llevarlo a un lugar a alguien que no interesa, termina confundiendo, ¿sí? Los algoritmos después de Google o de tus redes sociales, con lo cual, nada, es importante tener bien identificado cuál es tu público, tratar de que sea ese el que vos lo lleves, digamos, a tu ecosistema de herramientas para comunicarse a tu página web, sea en tus redes sociales y no marear a Google o a Meta o a quien sea, llevándole gente que no es potencial cliente tuyo porque después te termina trayendo más de esos y no de los que estás. Claro, pero vos no tenés que marear a Google a Meta, pero tampoco marear a la gente. Yo lo que veo es que hay como una gran cantidad de gurúes o capacitadores que apuestan a la mega automatización. Entonces, cuando llegan, y sobre todo los que trabajamos con ventas B2B consultivas, la venta consultiva que no es fácil el lead de venta consultiva cuando no son masivos, entonces digo, viste que están con, bueno, primer paso, entró esta etapa del embudo, a los cuatro días le envías la segunda comunicación, a los tres días le envías la tercera comunicación y recién ahí lo invitás a una llamada y yo digo, pero bueno, estás en B2B, tu buyer persona es el dueño de una empresa, por decirte algo, el dueño de una pyme, una vez que justo entró ese lead, y vos lo querés automatizar en diez días, lo enfriaste, o sea, enfriaste el lead, entonces digo, a veces el proceso por querer automatizar todo, está haciendo, digamos, va en contra de la corriente natural de lo que es el B2B, de la venta consultiva, entonces, pero bueno, hay que ir adaptándose y entender la venta también, no solamente automatizar todo. Totalmente, y sí, muchas veces suenan fantásticos y hermosos, como esos graficitos y llegás al punto en el cual convertís de una manera fantástica y después en la realidad a veces si se ejecuta mal, te termina perjudicando más de lo que te favorece. Obviamente que muchos de esos modelos están aplicados de manera super masiva, entonces, en definitiva, terminan alcanzando determinado objetivo, pero bueno, eso tiene un impacto después también en tu imagen, en tu marca y esto, que por ahí terminás perdiendo contactos de alto interés, alto potencial, bueno, nosotros tenemos todas esas clasificaciones, por ahí los terminás perdiendo a esos y te terminás llenando tal vez de 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 élites que no son aquellos que vos realmente buscas porque no son quienes a vos te hacen sentido como empresa porque no les podés terminar otorgando todo el valor que vos podés ofrecer. Sí, y con respecto a los contenidos, como ustedes generan contenidos, también hay una gran porción de gente que cree que el contenido de valor es porque tiene valor para ellos porque les costó tiempo, le costó, o sea, le ponen valor al tiempo que les cuesta al diseñador que le pagan a la empresa que se los envía pero de repente si después el público que los recibe no interactúa con ese contenido no le aporta valor es porque no le interesa pero no miden eso entonces yo digo sí, tengo un diseñador tengo el community tengo el que me hace los contenidos los enviamos les pago a todos me cuesta un montón de tiempo porque lo pensé claro, pero si no interactúa la gente el valor tiene que ser para el que lo recibe no para vos o sea, porque vos crees que tiene valor porque te costó mucho sí, tiene un valor te costó ahora el problema es que el que lo debe recibir no se ve identificado con el contenido entonces no le estaría aportando valor totalmente y ahí es súper importante lo que vos mencionabas cuando hablábamos del otro del recorrido del cliente a la institución es el poder medir lo que tiene de bueno lo digital es eso que te permite medir en tiempo real y si se hace un buen seguimiento y un buen análisis sobre todo para ver cuando tocas algo por qué lo tocas y dónde no tenés que tocarlo digamos se ven muy rápidamente los resultados a ver nosotros siempre planteamos esto nosotros bueno tenemos reuniones con con todo el equipo presenciales una vez al mes pero semanalmente trabajamos muchos conceptos que tienen que ver con esto en algunos casos tienen que ver con la productividad interna en otros casos en cómo mejoramos los procesos para entregarle valor al cliente entonces es como un tópico continuo que tenemos con el equipo de mejora mejora continua totalmente y lo que siempre estamos revisando es qué de lo que hacemos cuando vos hablabas de costos y el trabajo que se hizo y el tiempo que llevó y cuánto costó y cuánto se pagó decimos qué de lo que estamos haciendo no le agrega valor a nuestros clientes entonces todo eso lo tenemos que eliminar y cómo podemos invertir ese tiempo en que cada una de las cosas que hagamos le termine impactándose agregando valor a nuestros clientes y eso es continuo porque todo el tiempo va cambiando va variando muchas veces nos pasa sobre todo con plataformas digitales que tenés que ajustar tus procesos de trabajo a cambios que se producen de manera continua y que a veces tienen impacto en el cliente final cambios que se hacen en las redes sociales en las plataformas de publicidad y que bueno que hay que estar continuamente actualizándose y modificando la forma de hacer las cosas muy bueno sabes que es importantísimo también para nosotros que vos nos cuentes cómo se ven de acá a tres años cuáles son las estrategias de crecimiento o dónde o qué mercados nuevos o seguir por donde están obviamente que también está buenísimo ya con eso tenés un montón de lo que estás haciendo pero cómo es que ustedes se ven de acá a tres años por ejemplo y cómo lo planifican bien bueno nosotros estamos en un proceso esto lo que iniciamos en el 21 de expandirnos y de crecer en otros mercados obviamente sosteniendo lo que es la operación en Argentina y tratando de incorporar más valor a lo que hacemos y como sabés comenzamos como una agencia de contenidos veníamos de la producción audiovisual y ese era el mundo que nos quedaba más cercano luego empezamos a armar el equipo de medios de publicidad digital que por eso te lo consolidamos estamos súper contentos con los resultados que estamos alcanzando estamos haciendo mucho foco en campañas de performance y nos propusimos este año afianzar lo que es el equipo creativo para que el core por ahí de nuestro negocio sea más la creación de estrategias de valor y de poder entregarle por ahí a los clientes ese diferencial que es tan importante sabemos que la ejecución es súper importante una buena ejecución una buena estrategia pero la parte creativa entendemos que es la que puede digamos tener ese diferencial de marcar en una campaña un cambio importante en la comunicación entonces estamos en en esa en esa construcción de de quizá un nuevo core para para la agencia para los próximos años enfocado en en la en la creatividad que bueno que bueno y formar equipos creativos debe ser muy complejo ¿no? porque ¿cómo me dice eso? ¿cómo contratás cuán creativo es alguien o no? ¿le ves la carpeta? ¿le ves el anuncio y de repente no funciona para tu cliente y te querés matar? o sea ¿qué gran desafío me imagino debe ser para ustedes? es todo un desafío totalmente y además lo que vos mencionás que desde el punto de vista comercial que por ahí es lo que me toca a mí digamos y con mi equipo el poder demostrar ese valor o el convencer del valor que representa ¿sí? poder trabajar en una estrategia creativa que además el resultado se va a ver después de de haber hecho la inversión bueno es una tarea súper interesante pero el proceso también más allá de desafiante es muy muy divertido te genera mucho entusiasmo ir hacia ese lugar porque los perfiles que están enfocados en la parte creativa también te transmiten un entusiasmo y es un trabajo distinto del de la ejecución que permite bueno mucho como volar crear proponer después obviamente hay que tener la la consistencia y la coherencia para que eso se alinee con lo que está buscando el cliente para que eso le impacte al target de ese cliente y para convencerlo tal vez si hay que moverse de lo que se venía haciendo al cliente de que de que este es el camino en donde con el cual nos vamos a diferenciar y donde le vamos a pegar a a a ese buyer persona digamos a quien estamos tratando de alcanzar de una manera que que le quede en la cabeza y que lo y que realmente asocie la marca digamos con lo que necesita o o que se pueda llegar a a mover a a la acción que es lo que en definitiva siempre se está buscando sí 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 la verdad que es muy bueno cuando la opción cuando esté listo para comprar que seamos la opción no que seamos la la primera opción por lo que ese sería el mundo claro que sería el mundo ideal y antes de de terminar y obviamente te súper agradezco esto que que están haciendo en en linkedin como que están utilizando el de estrategia de social selling que están con 6 navigators o hacen campañas pagas o que que están haciendo automatizando 6 navigators las dos cosas con 6 navigators hacemos mucha prospección identificamos digamos cuáles son nuestros contactos de interés y y generamos un primer acercamiento tenemos nuestros procesos que siempre son flexibles y digamos que eso es lo que siempre le trasladamos al comercial que que en ese acercamiento más allá de que puedas tener como templates que te que te que te venden en estos cursos siempre hay que estar muy muy atento a lo que realmente esa persona necesita si que es lo que esa empresa está buscando entonces hay mucho trabajo como de investigación por atrás para poder contactarlo y no ir con algo moldeado con un mensaje preestablecido que no le genera nada porque después además se ve eso cuando este vemos por ahí las métricas que definimos nosotros internamente una cierta cantidad de acciones de prospección tenemos estas empresas que son las que nos interesan que queremos acercarnos porque queremos tenerlas en algún momento y si el acercamiento no no tiene digamos ese 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 diferencial que te puede llegar a dar el investigarlo y el poder ir con una propuesta que se adecue a lo que a lo que esa empresa necesita o que esa persona necesita después no no termina generando resultados entonces trabajo también improductivo no le agrega valor a nadie incluso lo mismo que decíamos con el tema del email marketing estás molestando ¿no? claro una persona te quiero vender no te voy a agregar nada de valor y no genero esa comunicación esa confianza que hay que hacer para después poder presentarle una idea una propuesta ¿no? estamos haciendo el spam pero en linkedin o en instagram o donde sea pero están spameando igual de la misma manera pero y está todo bien y digamos y te acepto y tal vez cruzo algunas palabras pero no te voy a prestar atención con lo que me digas porque al cuarto mensaje que no conectamos va a ser difícil que te lea el quinto ¿no? obvio así que la verdad te super agradezco nos diste un montón de herramientas y de tips como para que sigamos con nuestro propósito que es ser la caja de herramientas del empresario PYME el emprendedor y después voy a decir a Tincho que nos deje en contacto ahí con los whatsapp así seguimos tenemos hacemos unos vivos en linkedin también nosotros y está bueno hacemos vivos mano a mano como en casa un programa que tenemos en linkedin live que está bueno y me gustaría también un día que podamos hacer una charla de este tipo para seguir dando herramientas a los empresarios así que genial ahí invitamos a alguien del equipo a Sol que es nuestra PYMEA manager y que está este digamos todo el tiempo leyendo experiencias y casos y por dónde ir o alguien de la parte creativa que también nos pueda traer algún caso que pueda servir para la comunidad lo 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 y obviamente lo metemos como corresponde. Así que te súper agradezco y seguimos generando juntos. Gracias por participar y donar tu tiempo esta tarde. Por favor, a vos Juan y saludos para todos los que están ahí escuchando. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la...